Muchas gracias, así es, en este momento me encuentro en la patrón que a San Francisco de Asís, aquí en el sector Vista al Valle, donde podemos ver, es un poco tímida también la presencia del electorado, igual que el centro educativo anterior, Elvi Dolora, que estuvimos también mirando cómo iba el panorama. Aquí consta de cuatro colegios, cada colegio tiene entre 600 a 61 personas, ahí se queda como entre las 600 personas, podemos decir que es el promedio, y realmente han venido muy pocas a votar, de esos 600, solamente como menos de 200 personas han venido a votar, así que no hay como mucha motivación realmente, nosotros esperamos que en el transcurso del día, de la tarde, las personas se motiven y vengan antes de las 5 de la tarde con su cédula a ejercer su derecho al voto. Como estamos viendo, está todo con normalidad, las personas vienen, entregan su cédula, hacen el proceso de lugar, hay dos urnas para la alcaldía, para los regidores, y ellos se encargan, ¿verdad?, de manera muy privada, ejercer su derecho al voto, un derecho democrático de un país que quiere vivir en democracia, y este mes de febrero, mes de la patria, qué mejor mes para realmente hacer esta fiesta a la democracia, a la patria, de elegir quiénes no van a representar en estos próximos cuatro años. Y ahí estamos viendo personas votando, con mucha responsabilidad, vinieron a ejercer su derecho y a ejercer el sufragio. Vamos a ver si quieren hablar, a ver, ¿cómo ha sido este proceso, señor?, ¿cómo ha sido este proceso para usted?, fácil, el voto, ¿ha sido fácil para usted?, ¿ha podido votar rápido?, ¿no se le suelta a las personas que aún no han venido a votar?, que vengan, ¿verdad?, que vengan, claro, que vengan, si tienen que hacer, que lo dejen y vengan. Gracias, bueno, ahí están las personas motivando a que vengan, a las personas que les toca en estos colegios que están en la parroquia San Francisco de Asís a ejercer el sufragio. Es muy importante para todos los municipios y distritos municipales que usted venga a votar. Así que nosotros, si estamos aquí en la parroquia San Francisco de Asís, nos trasladaremos a otros centros de votaciones para mantenerlos informados a ustedes de todo lo que ocurra desde este momento hasta las 5 de la tarde que se cierran las votaciones y luego hasta el último boletín. Esto es todo lo que tenemos hasta el momento en esta transmisión especial de Tu Voz, Tu Voto, Telenor. Yo retorno con ustedes al centro. Gracias, gracias a Eliana Durán que ha reportado totalmente en vivo desde uno de los recintos electorales en el municipio de San Francisco de Macorís y confirma, Nayi, parte de lo que habíamos estado adelantando con relación a la participación. Ha planteado que es tímida, tímida, tímida en ese centro que ella acaba de visitar, como en otros también, la participación en el proceso electoral de este 2024 en el caso de las municipales. En el día de hoy se están eligiendo en todo el país 158 alcaldes en igual cantidad de municipios y más de mil regidores en todo el país. Pero por lo menos en esto que estamos viendo acá hay una aparente abstención importante en el municipio. Y ya solo restan minutos para que cierre el proceso. Ocho minutos exactamente. Ocho minutos exactamente para que cierre este proceso electoral municipal 2024 y preocupante realmente, es preocupante que la población franco-macorizana, que es la que podemos contactar a través de cada uno de estos recintos electorales, se esté manifestando de manera muy tímida, como decía el reporte de Iliana ahorita, en cuanto a la votación. Sí, mira, luego de que se cierren los colegios electorales, luego de que se cierren la votación de manera oficial, vamos a dar algunos cuantos datos, pero evidentemente ahora no queremos nosotros ser influenciadores de ningún proceso ni de ningún resultado con relación al porcentaje de votación. Aparentemente ha habido aquí, no sabemos la razón, pero por lo visto ha habido un poco interés. O los candidatos no consiguieron, no concitaron el interés de la ciudadanía como en otras ocasiones. Y antes de que cierren los colegios, vamos a pasar con Roberto Neris, quien está desde el Colegio Santa Rosa de Lima. ¿Cómo? A Roberto Neris.